El Senado mexicano aprobó el miércoles 15 de marzo de 2023 por unanimidad, con 90 votos a favor, un proyecto para penalizar el matrimonio infantil en todo el país, delito que tendrá una pena de hasta 22 años de cárcel si la víctima es integrante de una comunidad indígena o una comunidad afroamericana. El proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal tiene como fin establecer un tipo penal autónomo que sanciona a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio. Además de diversas disposiciones del Código Civil para establecer los 18 años como edad mínima para el matrimonio, este nuevo dictamen precisa que para este delito sea imprescindible que al responsable se le imponga una pena de 8 a 15 años de prisión y de 1.000 a 2.500 días de multa. También, de acuerdo con el documento, la pena prevista aumentará hasta en un 50% en su mínimo y en su máximo si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afroamericana. Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el matrimonio forzado de menores atenta contra el interés superior de la niñez y representa un menoscabo a los derechos fundamentales. Además, subrayó que los menores de edad de los hogares más pobres, de zonas rurales y pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes, están en mayor riesgo de ser víctima del matrimonio forzado. A menudo, el matrimonio infantil es el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada. A escala mundial, la tasa del matrimonio infantil de los niños varones equivale a tan solo una quinta parte de las de las niñas. El matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia y pone su vida y su salud en peligro. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. Sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan, lo que a la larga se transmite a sus propios hijos y socava aún más la capacidad de un país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad. Con frecuencia, las niñas casadas se quedan embarazadas durante la adolescencia, lo cual incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para ellas como para sus hijos. Esta práctica también puede aislar a las niñas de su familia y de sus amistades, así como restringir su participación en su comunidad, de modo que su bienestar físico y psicológico se ve gravemente afectado. Dado que el matrimonio infantil repercute negativamente en la salud, el futuro y la familia de los menores, impone a sí mismo unos costos económicos sustanciales a escala nacional, con importantes consecuencias para el desarrollo y la prosperidad. Según datos del Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señalan que en América Latina una de cada cuatro mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Según el Estado Mundial de la Población 2020, elaborado por la ONU y presentado en julio de 2020 en México, el matrimonio infantil y las uniones tempranas afectan al 4.45% de las adolescentes entre los 12 y 17 años anualmente en México. De acuerdo con una investigación periodística publicada a finales de 2022, en México se registraron al menos 153.000 matrimonios infantiles de 2010 a 2021, lo que equivale a 38 uniones cada día en promedio. En México, por usos y costumbres, se ha normalizado una violencia hacia las menores de edad donde los acuerdos para las uniones son monetarios por situaciones de precariedad. Pero cuéntanos, ¿qué opinas?